... ... ... ... ... ... Estoy diciendo, me llamo Mudo. Crecí en una casa de huérfanos. Nadie me adoptó, la gente prefiere niños que puedan hablar. ¿Está loco? ¿Qué haces? No quiero que me afeites. Allí fui capacitado para todo tipo de oficios. He tenido todo tipo de trabajos. Todos nocturnos. ¿Qué haces? No tengo muchos amigos. Mis amigos son mis clientes y mi trabajo es hacerlos felices. Quiero que la gente sea feliz. Aunque ellos no te paguen con la misma moneda. A ver, cuéntame. ¿Quién va a ser la afortunada? De noche uno encuentra personas interesantes. Sí, pueden haber varias candidatas, ¿sá? Ay... Dime, dime. Te escucho. ¿Una invitación? ¿Para qué? Yo acepto, ah. ¿Qué? ¿Vas a ser papá? ¿Y de quién? ¿La gringa? ¡Ay, mira tú! ¡Ay, qué emoción! No te creo. ¿Cómo así? ¿Se van a casar? Mira, ¿y me vas a invitar? Supongo, ¿no? Más te vale. Sí, más te vale. Escúchame. ¿Y dónde está la gringa? ¿Dónde la puedo ubicar? Ay... Sí, es que me gustaría llevarle un regalito. No sé. Algo para el bebé, tú sabes. Un biberón. Una ropita. No sé. Algo que le pueda servir. ¿Ah? ¿Tú sabes cómo soy yo? Me encanta dar y hacer pantallitos contigo. Y claro, con la gringa. Ya. Entonces... Ya, así quedamos. Ahí nos vemos. Chao. Dame una moneda. Ay, apúrate, dame una moneda. La gringa. Permiso. Acuérdense. ¿Aló? Aló, sí, con la gringa. Con la gringa, pues. La gringa, la gringa. La única que hay. ¿Ah? Gringa. Oye, ¿te pasaste? Sí, ya me contaron. Ya me enteré de todo. ¿Cómo que de qué? Sí, yo te lo presenté porque eras mi amiga. ¿Ah? No, no, no. Pero eso de que te preñaste nadie se lo va a creer. Sí, todo el embarazo es un cuento. Seguro que quedaste embarazada para que fuera tuyo, ¿no? Porque tú eres una puta. Todos lo saben. Eres una puta y nadie te va a creer que él te quiere. Sí, todo el mundo se va a enterar. No, no. No te atrevas a colgarme en gringa porque voy. Sí. Sí, voy y te armé un escándalo en todo tu barrio. ¡Ah! ¡Gringa vulgar! ¡No, no, no, no! Escúchame. Oye, me vas a escuchar en este instante. ¡No, no, no! ¡No me cuelgues! ¡Aló! Gringa. ¡Gringa! ¡Ay, gringa puta! Dame una madera. ¡Otra! ¡Ay! ¡Sácate! ¡Aló! ¡Aló! Sí, con la gringa. ¡La gringa, pues! ¡La gringa acaba de hablar con ella! ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¡Se acabó de hablar con ella! ¡Te estoy diciendo! ¡Anda, pásamela! ¡Gringa! ¿Aló? 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 ¡Ay! ¡Puta, puta, puta, puta vulgar! ¡No quiero nada! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Ey! ¡No, no te vayas! ¡Consuélame! ¿Sí? Ya, deja de llorar. Primero. Los problemas no se arreglan por teléfono. Hay que enfrentarlos cara a cara. Y si es necesario, apunta de patadas. Me callo a lo que pienso. Pero parece haberme oído. Creo... Creo que tienes razón. ¡Vamos! ¡Gringa! 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 ¡Sale de donde estés! ¡Gringa! ¡Salos y no incendio el edificio! ¡Gringa! ¡Gringa puta! ¡Gringa! 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 ¿Cómo que gringa? ¿Este es su cabello? Sí, grisano. Mi cabello. ¡Usted es la gringa! ¡Ah! ¡Usted es la mamá de la gringa! ¡Ah! ¡Vaya, vieja! ¿Viste? No puede encontrar esa gringa. Todas la esconden. Seguro que esa gringa puta se ha escondido con todos, ¿no? Sí, se ha metido con todos. Yo ahora ya no sé dónde buscar. ¡Gringa puta! ¿Dónde estás? Oye, oye. ¿Tú también te acuestas con la gringa? ¿Ah? ¡Ay! ¿Tú también te acuestas con la gringa? ¡Ay, qué puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Gringa puta! ¡Gringa! ¡Mátala! ¡Gringa! ¡Gringa! ¡ UN путешеopuja a laéss Ahh! Gracias por ver el video. La he pasado en grande, después de tanta energía gastada, después de tanta euforia, me siento melancólico y no sé por qué. Creo que estoy enamorado. Dicen que el primer amor es en la adolescencia, pero no es mi caso. Tengo ganas de hacer cualquier cosa por ella. Creo que me voy a pintar el pelo de rubio también. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.